Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Si es la primera vez que me veis, yo soy Meri y en el vídeo de hoy os voy a enseñar los productos que he terminado recientemente y os voy a dar mi opinión sobre ellos, si me han gustado, si no me han gustado, si los utilizo habitualmente y bueno, creo que este tipo de vídeos son interesantes para coger ideas, conocer productos nuevos, no necesariamente que sean nuevos, sino a lo mejor productos que no conocíamos y ante todo quiero decir que es mi opinión y son mis gustos, a lo mejor un producto que a mí me encanta, a vosotros no os gusta y viceversa, pero bueno, igual pues os podéis hacer una idea y quizás coincidimos en algún producto, así que nada, poneros cómodos que empezamos. Bueno, voy a empezar por los productos de limpieza, hay alguna cosita de higiene y cosmética, poca cosa, lo voy a dejar para el final, pero de los productos que hay más son de limpieza. Empiezo con este producto que es un quitamanchas en spray para la ropa de Mercadona. Poco se habla de este producto con lo bueno que es, la verdad es que he oído hablar poco de él y lo recomiendo al 100%, me ha encantado, ya me lo había recomendado antes cuando utilizaba uno de la marca Vanish, creo que era que era muy bueno, pero era muy caro, y cuando se me terminó dije, bueno, pues voy a probar este, que me han hablado bien de él y la verdad es que no decepciona, además está muy bien de precio, es económico para lo bueno que es, sinceramente yo no noto diferencia con el otro de marca y además es muy cómodo de utilizar porque es en spray, entonces cuando tienes una mancha, pulverizas la mancha, lo ideal es frotar un poquito para que salga con más facilidad, pero sinceramente yo he pulverizado la mancha y directamente a la lavadora y ha salido la prenda perfecta. Además sirve para todo tipo de manchas, aquí lo pone, sirve para manchas de café, de vino, de aceite, de chocolate, de fresas, de sangre, para todo tipo de manchas, de verdad que estoy muy contenta con este producto, tiene un precio muy bueno y lo recomiendo al 100%, no sé si alguna de vosotras lo ha probado, pero dejádmelo en comentarios y de verdad, si tenéis ocasión, probadlo porque os va a encantar. También he terminado una botella de Fairey de limón, este me ha encantado, se ha convertido en mi favorito, ya sabéis que yo soy muy fan de Fairey y realmente, aunque sea más caro, noto la diferencia entre el de marca Fairey a uno de marca blanca y es el que más me gusta, siempre intento comprar ofertas, bueno pues comprarlo donde me salga mejor de precio, como por ejemplo en Primaprix. Este lo compré allí en Primaprix y no lo había visto nunca, yo nunca había visto Fairey de limón, porque normalmente en los supermercados a los que voy no lo tienen, tienen el normal, el verde de toda la vida. Y cuando vi este, soy muy amante de los olores cítricos, como sabéis, de limón y todo esto, y además encontré una oferta muy buena, eran dos envases como este, un pack de dos, creo que costaban seis con algo, pero bueno, yo consideré que estaba bien, y cada envase trae 650 mililitros. Y tengo que decir que me ha encantado, así que siempre que pueda compraré este. No sé si lo habéis probado, ¿por qué me gusta más este? Pues parece mentira, pero me da la sensación de que hace más espuma, no sé por qué, porque en teoría solo cambia el aroma, pero hace más espuma y el olor, el olor es buenísimo, es que huele a limón, no sé, como el zip de limón, pues huele a limón, muy bueno y muy fresco. Ya sabéis que me gusta añadir al dispensador donde pongo el Fairey o cualquier lavavajillas, añadirle un chorrito no muy grande de vinagre de limpieza, porque eso hace que elimine mucho mejor la grasa, elimina los malos olores y además da brillo a la vajilla. Y yo la verdad es que es un truco que desde que lo hago, lo hago siempre porque me encanta. Eso sí, siempre os digo que no podéis echarle mucho vinagre, porque entonces se cristaliza el jabón, bueno, se queda como duro, no sale. Así que nada, un chorritito de nada y veréis que os va a gustar. Bien, para la ropa, detergente líquido azul de Super Paco del día. Este me ha gustado bastante, todo tengo que decirlo. Huele muy bien y además el olor es el que después se queda en la ropa, porque me ha pasado con algunos detergentes que cuando los hueles, huelen muy bien, pero después la ropa no sale con olor al detergente y me da mucha rabia. Pero este sí, no sé si sabéis que han retirado Mercadona, ha retirado el detergente líquido para ropa blanca y de color, porque era mi favorito, el mío y el de muchas, lo han retirado. No sé por qué, porque estoy segura de que se vendía muchísimo, pero así es Mercadona, son cosas que hacen habitualmente. Y bueno, pues ahora tenemos que buscar una alternativa. Este me parece una buena alternativa, no me gusta tanto como el otro, todo tengo que decirlo, pero está muy bien de precio. Aquí hay 3 litros, 2,99 litros, prácticamente 3 litros, y está muy bien de precio y además me ha gustado. No os puedo decir, me gusta como aquel, pero me ha gustado. Y si no tengo el otro, pues es una buena opción. Aunque tampoco supera pues al Ariel. Ya sabéis que el Ariel es mi favorito, pero es muy caro. Hay que buscar ofertas en supermercados donde salga mejor de precio, porque pica bastante. Pero bueno, el Ariel siempre va a ser un acierto seguro, eso sí. Pero este, pues también está muy bien. No puedo decir que no me guste, porque seguramente lo seguiré comprando, porque está muy bien. Lo siguiente que os quiero enseñar es esta vela. Digo enseñar porque no os puedo decir que la haya terminado, porque mirad cómo está. La tengo tapada porque no puedo soportar el olor. A ver, esta vela es la nueva que sacó Mercadona, creo que para la época de Navidad. Creo que se llama Amber o Ámbar, algo así. Tiene tres mechas, creo que salía unos seis y algo. Seis euros y algo. Y bueno, pues yo cuando la vi en la estantería, como era algo nuevo y tal, pues dije, voy a probarlo. Sí que la olí allí en Mercadona y no era mi olor favorito, pero bueno, pensé, le voy a dar una oportunidad. No me ha gustado nada, no puedo soportarlo. Es que de verdad, me acuerdo que la encendí un día por la tarde, que era Navidad y estaba viendo una peli navideña. Digo, bueno, voy a encender la vela y eso. Y me empezó a dar un dolor de cabeza. Se me metió el olor aquí. Yo no soy de tener migrañas. Entonces, una persona que tenga migrañas, ya ni os cuento. Bueno, la tuve que apagar. Toda la casa olía a esto. No sé, me dio una angustia aquí en el estómago. Es que de verdad, para mí, este olor es muy desagradable. Quiero saber vuestra opinión en comentarios. Si la habéis probado, si os gusta, qué os parece, no sé, contadme. Porque yo soy de olores dulces, pero es que esto es que me huele a rancio. No sé cómo explicarlo, de verdad. Si os gusta este olor, os va a encantar. Porque además es que es un olor intenso, que huele muchísimo. Es que encendéis esto y toda la casa huele. Como anécdota, os puedo contar que la tenía guardada en un armario. En el mismo armario donde tenía los manteles individuales de comer de tela. Y un día, cuando saco los manteles, apestaban a esto. Es que los manteles cogieron el olor de la vela por estar en el mismo cajón, imaginaos. Bueno, a mí no me ha gustado nada. Ya os digo, es mi opinión. No quiero que nadie se ofenda y a lo mejor os gusta porque para gustos los colores. Pero a mí no es que no me guste, es que me resulta desagradable. Me da dolor de cabeza. No me ha gustado nada. Es más, se la di a una amiga y le dije, bueno, pruébala y si te gusta te la quedas. Y me devolvió la vela. Es que la vela volvió. O sea, tenía muchas ganas de hacer este vídeo para sacarme esta vela de encima. Ya os digo. Así que a mí no me ha gustado nada. Esta, creo, al principio yo pensaba que era una edición limitada. Porque cuando pasó la Navidad ya no la vi más. Pero la semana pasada fui a Mercadona y la volvían a tener. Así que yo creo que la siguen teniendo. Bueno, también he terminado una caja de recambios del plumero atrapapolvo de Mercadona. Este es el plumero desechable. Vienen cinco recambios. Y, bueno, si veis mis vídeos de limpieza, sabéis que esto para mí es un indispensable a la hora de limpiar. Y os lo voy a recomendar hasta la saciedad. Os enseño. Tengo aquí el plumero para las personas que no lo conozcáis. Aquí dentro lo que viene es esto de aquí. ¿Vale? El recambio. Entonces tú compras el mango. Creo que viene... Hay un paquete aparte donde te viene el mango y algún recambio. Y una vez tienes el mango ya solamente tienes que comprar los recambios. Lo mejor de este plumero es que no esparce el polvo. Sino que lo atrapa. Y a mí me va muy bien. No solamente para mantener la casa limpia de polvo. Para pasar así de forma rápida. En el día a día. Si no, a la hora de hacer limpieza profunda. Antes de limpiar con el producto. Me gusta pasar primero el plumero. Para eliminar el exceso de polvo. Y que no se quede todo el polvo y todas las pelusas pegadas y mojadas a la balleta. No sé si os ha pasado. Pero yo antes, cuando limpiaba ya directamente con el producto y la balleta. Es que la balleta se me ensuciaba muchísimo. Porque todo el polvo se quedaba. Y más que limpiar, ensuciaba. Así que desde que lo hago así, me va mucho mejor. Y bueno, es algo que os recomiendo al 100%. También he terminado un bote de Zoflora. Esto probablemente muchos de vosotros no lo conozcáis. Porque es un producto que viene de Reino Unido. Y yo lo compro en Amazon. Es un desinfectante concentrado. Que además tiene aroma y huele increíble. ¿Por qué me gusta este producto? Porque no he encontrado todavía un producto que el aroma dure tanto cuando lo utilizas. Como os comento, lo compro en Amazon. Y yo compro este que es el de Linen Fresh. El aroma Linen Fresh. Porque es el único que encuentro que tiene un precio razonable que se puede comprar. Porque hay otros que a lo mejor el producto te sale, no sé, me lo invento, a 19 euros. Pero 30 euros de gastos de envío. Entonces, claro, no te se da cuenta. Pero este, siempre que veo una oferta, porque también no siempre tienen ofertas, cuando veo una oferta lo cojo. Porque además me dura muchísimo. Porque aunque os pueda parecer caro, así a simple vista, no podemos olvidar que es un desinfectante concentrado. ¿Qué significa esto? Aquí lo pone en las instrucciones. Entonces, que tienes que diluir un tapón, no sé dónde lo tengo, aquí. Para que veáis el producto es este de aquí. Y entonces tenemos que diluir un tapón en 400 mililitros de agua. Entonces, con una botella de 500 mililitros, te salen más de 20 litros de desinfectante. Entonces, realmente no es tan caro, si te paras a pensar. Así que, yo os recomiendo de verdad que lo probéis, porque os va a encantar. Además, tiene muchísimos usos. Podéis limpiar el suelo, podéis echar en el agua de fregar un poquito y oler a toda la casa. Yo también lo que hago es echar un tapón de vez en cuando en el fregadero. Para eliminar malos olores, desinfectar. Y es que deja un olor en toda la cocina increíble. Siempre os lo digo en mis vídeos. Para el cubo de la basura también, muchas veces, pues cuando huele mal o de vez en cuando, para hacer una limpieza un poco más profunda, me gusta echar un poquito, un chorrito, con agua caliente, limpiarlo todo. Y es que durante horas la cocina huele a esto. Y nunca me había pasado con ningún producto así de limpieza. Si conocéis alguno que sea igual, pero que sea de aquí de España, pues os agradezco que me lo digáis. Pero que sea desinfectante, concentrado y además, aparte de limpiar, que huela tan bien. Yo no conozco ninguno. Conozco los ambientadores concentrados de Foresan. Eso sí, pero esos no desinfectan. Así que, de verdad que yo lo voy a seguir comprando siempre que encuentre ofertas. De hecho, creo que lo tengo el enlace en mi escaparate de Amazon, en el apartado de limpieza. Que lo podéis encontrar en la cajita de descripción de todos los vídeos. Y si queréis, le echáis un vistazo. Y, bueno, las chicas que lo habéis comprado, me habéis dicho que os ha encantado. Un recambio del nuevo ambientador de Mercadona, el Sugar. También retiraron, lamentablemente, el dulce. Y digo lamentablemente porque era mi favorito y el de muchas de vosotras también. Pero, en su lugar, trajeron este. Y tengo que decir que a mí me ha gustado. Sí que es verdad que no se puede comparar. Porque el dulce era muy intenso. Y este es mucho más suave. Pero son muy diferentes. Es que no tienen nada que ver. No digo que me guste más que el otro. Porque son totalmente diferentes. Pero a mí me ha gustado. Me ha gustado y de momento lo seguiré comprando. Tiene un olor muy dulce. Pero no empalaga porque es suave. Es bastante... No tiene mucha intensidad. Entonces, ni te duele la cabeza. Ni te empalaga. No sé si lo habéis probado. O qué tal, qué pensáis. Si os gusta. Tiene varias fragancias. Os voy a leer para que... Por si no lo conocéis. Helado. Cupcake de vainilla. Vainilla. Algodón de azúcar. Frutos rojos. Manzana caramelizada. Y smoothie. Que supongo que será de fresa. Para que tengáis una idea del tipo de aroma. Así que, sinceramente, a mí me ha gustado y lo seguiré comprando. Un bote de abrillantador para lavavajillas. Este es de Mercadona. Y me ha gustado. No tengo yo manía con esto. Lo compro donde me pilla. Si estoy en el día, lo compro en el día. Si estoy en el Mercadona, no en Mercadona. No veo diferencia entre uno y otro. Todos me han gustado. Así que este, pues, está bien. Pone que es secado rápido. Me ha gustado. Vale. Seguimos con este producto que es suavizante. De la marca Superpaco del día. Este es el de Albaricoque y Nectarina. Es el que vengo comprando últimamente. Y la verdad es que me ha gustado mucho. Ya sabéis. Y si no lo sabéis, pues, os lo digo. Mi suavizante favorito es el de la marca Lenore. Pero Lenore no lo encuentro tan fácilmente. En Mercadona no tienen. En el día tampoco. En los supermercados así que tengo más cerca. Y a los que voy habitualmente no lo tienen. Entonces, probé este que, no sé, me llamaba la atención, el envase y tal. Y huele muy bien. Es un olor que me recuerda al suavizante Lenore, el que es dorado. Y no es que sea igual, pero se parece. El aroma se parece y me gusta. Huele bastante bien. Y incluso queda bien combinado con los detergentes azules. Que yo al principio pensaba que no. Y me compré el detergente de Marsella. Pero, en mi opinión, el detergente de Marsella se come el olor del suavizante. Así que lo combino con los detergentes azules. Y me gusta mucho como huele. Además, de precio está súper bien. Y de momento, es el que voy comprando. También he terminado este ambientador de Mercadona. Más que un ambientador, es un neutralizador de malos olores. No enmascara los malos olores, sino que los elimina. Huele muy bien. No hay que echar demasiado. Con poquito que eches ya hace efecto. Y este nos gusta tenerlo en el baño. Bueno, en los baños. Tenemos uno en cada baño. Y cuando hace falta, lo tiramos y ya está. Y la verdad es que es el que vamos comprando. Porque nos gusta mucho como huele. Desinfectante para baños de Mercadona. Este es el que utilizo desde hace mucho tiempo en los vídeos de limpieza. Seguramente ya lo conoceréis por esto. Pero creo que en un vídeo de productos terminados no lo había sacado nunca. La verdad es que me gusta mucho este producto. Tanto como huele, como limpia. Y es el que utilizo habitualmente en el inodoro. Aunque también podéis utilizarlo en la ducha, en el lavamanos, donde queráis, por todo el baño. Porque es para eso. Bueno, pone que es eficaz contra hongos y bacterias. Y esto, lo ideal, siempre os lo digo en el vídeo, es que lo dejemos actuar por lo menos 10 minutos. Para que haga bien su efecto. Es decir, que si lo pulverizamos y lo limpiamos enseguida, no hace el efecto que tendría que hacer. Entonces, por eso yo lo que hago es pulverizarlo en el inodoro y lo dejo actuar. Y mientras tanto voy limpiando otras cosas, ¿vale? No quiere decir que estéis ahí esperando, pero podéis aprovechar para limpiar otras cosas. Y de momento, pues es el que vengo comprando hasta que encuentre uno que me guste más. Muchas veces, para el inodoro, utilizo este. En el bote que tengo, diluido con agua. Pero, pues como os digo, como es un producto que es más exclusivo, que viene de fuera y me cuesta más de encontrar. Y no siempre hay buenas ofertas, pues prefiero utilizarlo de vez en cuando y no cada día para no gastarlo más rápido. Entonces, pues en el día a día utilizo este. Lo que a lo mejor por poner una pega, que tampoco es una pega, pero bueno, me gustaría más que el líquido fuera transparente. Porque el líquido, cuando tú lo pones, es azul. Entonces, cuando tú lo pulverizas es transparente, pero cuando pasa un rato se vuelve como azul. Entonces, no es que no me guste, pero preferiría que fuera transparente, como lo es este. Entonces, sí, me gusta y lo seguiré comprando porque la verdad es que está muy bien. Además, tiene un precio económico y de momento, de los que he probado así de mercadona desinfectantes, es el que más me ha gustado. También he terminado un bote de gel para el inodoro desincrustante. Este es el de color lila, que por dentro el gel es verde. Antes me gustaba mucho este y siempre lo compraba, pero últimamente me gusta más el rosa, el de flor de cerezo. Pues no sé por qué, me gusta más el olor y es el que vengo comprando. Así que, como tampoco, bueno, estoy intentando, aunque no lo parezca, quitar productos de limpieza, porque tengo un montón, tengo muchos. Entonces, en la medida de lo posible, pues intento recortar. Y como siempre compraba los dos, el de flor de cerezo y este, pues ahora, desde hace un tiempo, que solamente compro el de flor de cerezo. Ya os digo, que no es que no me guste, pero me gusta más el otro y ahora mismo, pues me quedo solo con uno. En vez de tener los dos e ir combinando como hacía antes, pues ahora solamente compro uno. Vale, el siguiente producto que he terminado es este gel para el lavavajillas de la marca Somat, que es todo en uno. Bueno, ya lo había gastado otras veces, porque yo soy más de cápsulas para el lavavajillas, todo tengo que decirlo, pero no siempre encuentro las cápsulas para el lavavajillas que me gustan a mí, que son de la marca Fairey, a buen precio. Normalmente en los supermercados de alrededor de mi casa están bastante caras y si me hace falta, pues este lo encuentro en el día a un precio bastante razonable. Pone que es para 40 lavados, para 40 usos y huele muy bien, porque huele así como a limón, tiene un olor muy bueno y me ha gustado. Es decir, soy más de cápsulas, pero si tuviera que utilizar líquido, pues no es que haya probado más, pero este me ha gustado mucho. Así que si me pilla en un apuro y necesito limpiador para el lavavajillas y no tengo cápsulas, pues compraré este porque me ha gustado mucho. Siguiendo con el lavavajillas. Este paquete de 25 cápsulas para el lavavajillas de la marca Fairey, estos son las todo en uno. Las compré en Mercadona y no están mal de precio. Tengo que decir que es de los sitios en los que las he encontrado mejor, porque bueno, no es que sea tampoco muy barato, pero no está mal. Y la verdad es que con estas es la primera vez que me pasa. A mí alguno de vosotros me había dicho, no me gustan las cápsulas porque muchas veces no se acaban de deshacer y a mí no me había pasado nunca. Pero con este paquete, no sé si dos o tres cápsulas me pasó. Que cuando acabo el lavavajillas me encontré la cápsula ahí medio deshecha, que no se había deshecho del todo. Entonces, no sé por qué pasa esto, no sé si es problema de la cápsula, del lavavajillas, no lo sé. Si alguien lo sabe, por favor que me lo diga. Pero sí que es verdad que todo el tiempo que llevo utilizando cápsulas en el lavavajillas nunca me había pasado. Y justamente en este paquete me pasó con dos cápsulas. Así que bueno, no sé qué deciros porque yo siempre he utilizado Fairey, normalmente las, ¿cómo se llama? Fairey Platinum y jamás he tenido problema. Pero bueno, siguen siendo Fairey igual, así que no lo sé. Si alguien sabe por qué pasa esto, por favor que me lo diga. Después, he terminado un bote de friegasuelos aromático de flor de cerezo de Mercadona. Este es mi favorito, hace muchos años que lo utilizo y me encanta como huele, como limpia, deja el suelo brillante. También depende del tipo de suelo porque, por ejemplo, mi suelo de la cocina y del baño no es brillante, es mate. Entonces, pues ese suelo no va a brillar. Pero en el resto del piso tengo suelo laminado y lo deja muy brillante y además huele toda la casa muy bien. Sirve para todo tipo de suelos. Los dos tipos de suelos los friego con esto. Y también lo utilizo para la mopa que friega, la mopa que tiene el depósito para ponerle agua y friega suelos, pues le pongo un taponcito de esto. Y funcionan muy bien. Y bueno, los dos últimos productos de limpieza son estas toallitas para cristales y espejos que ya os las he enseñado en algunos vídeos. Pero bueno, las he terminado y os las quería recomendar. A mí me gustan mucho, siempre las compro. Y me gusta tenerlas en el cajón del baño. No las utilizo todos los días ni mucho menos, pero, pues por ejemplo, para una limpieza rápida, no tengo tiempo y quiero limpiar así muy rápidamente, para limpiar el espejo del baño van fenomenal. Otra cosa que me gusta mucho de estas toallitas y que hay que destacar es que tienen efecto antibao. Entonces, cuando tú limpias el espejo con esas toallitas y te vas a duchar, no se empaña el cristal. Y comprobado que funciona. De verdad, son fantásticas. Es importante que las tiremos a la basura. Nunca, nunca, nunca las tiremos por el inodoro porque contienen plásticos, luego esto pues llega al mar y es horrible. Así que, siempre a la basura. Estas toallitas son para el baño, son parecidas a las de los espejos, pero son para limpiar el baño. Lo mismo, me gusta tenerlas para una limpieza rápida. Las tengo en el cajón y, de vez en cuando, pues no sé, te vienen invitados así, sin avisar, de forma inesperada y, ostras, pues le doy un repasito al baño. Bueno, pues de verdad, son muy cómodas de utilizar y lo mismo, cuando terminas de utilizarlas, a la basura. Nunca, nunca por el inodoro. Bueno, ahora vamos con los productos de cosmética que hay poquitos, ya estamos terminando. Y os quiero enseñar este bote de champú que he terminado, que es el Silver de Mercadona. Y es este que, por dentro, el líquido es de color lila. No sé si lo vais a ver. Bueno, mirad mi dedo cómo se ha quedado, ¿vale? Mancha bastante, pero se quita muy fácil. Bueno, este champú es el que yo utilizo para matizarme las mechas en casa. Lo que hace es que te quita el color amarillo pollo que, con el tiempo, pues los cabellos teñidos de rubio o con mechas van cogiendo. Pues te matiza ese amarillo y te queda como más blanquito. A mí me va fenomenal, es el que llevo utilizando desde hace bastante tiempo. Y además de precio, está muy bien. Yo tampoco he probado uno de peluquería de alta gama para compararlo. Pero, sinceramente, el efecto que hace es el que tiene que hacer. Muchas de vosotras me habéis dicho que os da miedo utilizar este producto en casa, pero no tenéis que tener miedo. Simplemente, aquí lo pone en las instrucciones, dejar actuar no más de tres minutos. Si lo dejáis menos de tres minutos, no vais a tener ningún problema. Entonces, pues os lo dejáis un minuto, dos minutos y lo aclaráis. Y lo ideal es utilizarlo una vez por semana. Yo es el que voy a seguir comprando y utilizando porque la verdad es que me funciona muy bien. Otro champú. He terminado un bote de champú Pantene Pro V Nutriplex Repara y Protege. Este lo compré porque necesitaba champú y el Gliss de Svarskov, que es el que normalmente utilizo, pues no había. Entonces, pensé, pues nada, tengo que coger un champú y cogí este. Cuando era más pequeña, siempre he llevado el pelo largo, de pequeñita también, y utilizaba el Pantene y siempre me ha ido muy bien. Así que, bueno, yo no quiero decir que esto sea bueno o malo, pero de los que he probado de supermercado, pues para mí es de los que más me gustan. El que más, más, más me gusta, ya sabéis que es el Gliss de Svarskov, pero como no lo tenía, pues compré este y la verdad es que me ha gustado. Vale, también he gastado un contorno de ojos de la marca Stee Lauder, este que viene en tarrito. Y la verdad me ha gustado, no os puedo decir que sea mal producto, pero cuando este se me terminó compré uno parecido, así también en tarrito, de Mercadona, que me costó mucho más barato. Y sinceramente, no he notado mucha diferencia entre uno y otro. Y realmente la diferencia de precio es muy notable. Entonces, a ver, no quiero decir que este sea un mal producto y de verdad me encantaría, me encantaría poderos decir, vale, este es caro, pero me ha quitado todas las arrugas. Ya no tengo arrugas en los ojos y no es verdad. Entonces, en mi opinión, cremas milagrosas no existen, no hay ninguna que te vaya a eliminar las arrugas que ya tienes. Te va a mejorar el aspecto de la piel porque la piel va a estar más hidratada, más jugosa y todo esto, y seguramente va a prevenir que salgan arrugas nuevas. Pero, ya os digo, yo no soy ninguna experta. Os hablo de mi opinión y mi experiencia. Entonces, para mí, lo más importante es tener una buena rutina de piel, un buen cuidado de la piel, hidratar bien la piel. Y, por supuesto, que seguramente hay cremas que son mejores que otras. Si no, pues no habría cremas que cuesten una barbaridad de dinero. Pero, pues no sé, es que de verdad, os lo digo de todo corazón, no he notado una gran diferencia entre el contorno de ojos de Stee Lauder al contorno de ojos de Sisvela de Mercadona. Entonces, pues si uno me cuesta 6 euros y el otro me cuesta 50, pues ¿cuál me voy a comprar? No sé. Es mi opinión, ¿eh? Contadme qué opináis sobre este tema. Ya os digo que seguramente esto tendrá principios activos que el otro no lo sé. Pero después de utilizar los dos y ver mi resultado, pues os puedo decir que no hay gran diferencia. De la misma marca, Stee Lauder, he gastado esta crema que es la, bueno, Revitalizing Supreme Plus. No sé pronunciarlo bien, bueno, ya veis aquí la imagen. Me ha gustado mucho porque no deja la piel grasa. Yo tengo la piel bastante grasa y no me gusta la sensación pegajosa de cuando te pones una crema que se te quede ahí el pringue, ¿no? Y todo, no sé, todo brillante. Con esta no pasa. Se absorbe bien y siento que hidrata mucho la piel. Ahora he comprado otra, no por nada, porque esta me ha gustado, pero encontré una oferta muy buena por internet de una, no sé si es Elemis, bueno, una crema muy buena que he visto mucho por redes y tal y me han hablado bien de ella. Así que como encontré una oferta súper buena, aproveché y quise probar. También pienso que es bueno cambiar. Si llevas mucho tiempo utilizando una crema, al igual que con el pelo, cuando llevas mucho tiempo con un champú, con una mascarilla, creo que es bueno cambiar. Porque la piel, el pelo se acostumbran y entonces es como que reaccionan más cuando le pones algo diferente. Para el pelo, he gastado una mascarilla de esta reparadora de Mercadona. La verdad es que me ha gustado mucho. Calidad-precio creo que está muy bien, porque salía muy bien de precio. Y sí que seguramente la volveré a comprar, porque me gusta utilizar la de Gliss, pero no siempre la encuentro. Entonces, para no tener que dar vueltas para buscarla, pues si estoy en Mercadona y me hace falta, seguramente volveré a comprar esta mascarilla, porque creo que está muy bien. Y para terminar este vídeo, el último producto es esta máscara de pestañas de Mercadona, de la marca Deli Plus. Es la Long Extreme, es muy baratita, no sé ahora mismo de memoria lo que cuesta, pero está muy bien de precio y a mí me va muy bien. Yo tengo las pestañas muy cortitas, así que, pues como os digo, milagritos alurdes. Pero me gusta, no, no, considero que para el precio que tiene está muy bien. El pincelito es así, no sé si lo vais a ver bien, es de estos finitos y, bueno, la verdad es que las alarga bastante. Aunque ya os digo, considero que la pestaña base hace mucho, la pestaña que tengamos. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, que hayáis descubierto productos que quizás no conocíais. Y, bueno, dejadme en comentarios si utilizáis alguno de estos productos que he enseñado en este vídeo. Si tenéis alguna recomendación de algún otro producto, sabéis que estoy encantada y estoy abierta a recomendaciones. Y, nada, os voy a dejar por aquí mi Instagram, por si queréis seguirme por allí también, para no perderos nada de mi día a día. Muchísimas gracias por estar un día más conmigo. Os mando un besito muy grande y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. ¡Gracias!